Si tú supieras cuánto te quiero Pero me da miedo decir lo que siento Prefiero amarte en mis sueños De lejos te veo, no encuentro el momento Y es que a veces me gana el miedo Niño lindo, ay, cómo te quiero Y es que el corazón me gana la razón Casi siempre así es Por un amor todos pueden cambiar No se puede comprobar Inesperada canción Tus besos tienen el control Eres mi tierna ilusión Te llevo en mi corazón Eres mi dulce adicción Tus besos tienen el control Has cambiado mi destino Y hoy te llevo en mi corazón 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 ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah!